Si por ti ya no me quieres, de ser mi voluntad Si por ti ya no me quieres, de ser mi voluntad Ni que es tu vida loco, ni que es tu vida loco Ni que es tu vida loco, andas malvada Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Ni que es tu vida loco, ni que es tu vida loco Ni que es tu vida loco, ni que es tu vida loco, andas malvada No me has quitado ni un sueño, ni unas ganas de cantarme Solo una vez que me pierdo, solo para gritar Ni que es tu vida loco, ni que es tu vida loco Ni que es tu vida loco, andas malvada Ni que es tu vida loco, andas malvada Si no me quieres, de ser mi voluntad Si no me quieres, de ser mi voluntad Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar Si no me quieres, de ser mi voluntad Si no me quieres, de ser mi voluntad Ni que es tu vida loco, andas malvada Ni que es tu vida loco, andas malvada No me has quitado ni un sueño, andas malvada Ni que es tu vida loco, andas malvada No me has quitado ni un sueño, no te es malvada No me has quitado ni un sueño, andas malvada Gracias.